¿Qué os han dicho los animados? ¿Qué os han dicho por Snapchat? Que la lluvia es hidrául, que esto no es un amor normal. Bueno, vamos a tocar un disco que se llama Tequías alabaje, ¿ok? Ayer estuve en Santander y he dormido tres horas. Me he despertado un relámpago y voy a gastar lo que me queda de voz con vosotros y espero que vosotros gastéis lo que os queda de voz, de piñas, de propietalidad, la sangre contigo. Os acabo de dar un rayo por ahí, seguramente mirad aquí, así que lo vamos a espantar, ¿ok? Entonces esto es una historia salvaje, una idea que pensé, voy a ornar de alguno de ti. Y etiqueta aquí. ¡Uuuh! No recuerdo la idea salvaje, te llamé casi a las doce, me temblaba la voz cuando dulce te llega a un sitio que nadie conoce. Tú salías de casa descarta, los mosquitos buscaban tus piernas y una gota de lluvia caía en tu cara mojando y borrando tus pecas. A la suja de tus pestañas nacían los ríos y altas montañas, volcanes que mientras estaba dormida eraban el cielo de tu impunidad. Tú me gustabas más que mi vida, te lo cortaba, te entraba en la brisa, se le contagiabas, alentos me rompes y el tecularme en todas las comidas. Siente lo que... aquí estaba. ¡Oh! 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 ¡Puến! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!